¡Buenas tardes! Vamos a estar haciendo títeres en conjunto con nuestros amiguitos En principio necesitamos cartón, puede ser cartón normal o cartón corrugado de diferentes colores En este caso tenemos fucsia y tenemos azúcar También vamos a necesitar fieltro de varios colores Estambrex Pega preferiblemente silicón frío Una bolita de anime para hacer la cabeza Marcadores de muchos colores Y un palito de altura como este Tenemos unos patrones que habíamos hecho previamente Como este Vamos a colocarlo en nuestro pedazo de cartulina Y con un marcador colocamos nuestro patrón sobre el cartón Y vamos a proceder a remarcarlo De esta manera Con mucho cuidado que no se nos mueva el patrón Para que nos pueda salir perfecto Mientras tanto Por este ladito Vamos a comenzar a recortar el patrón que ya hicimos Con mucho cuidado siguiendo la línea que ya habíamos trazado Aquí ya tenemos el patrón de la tabecita o cuerpo de los rotitos Ahora cortarlo con mucho cuidado Para recortar el cuerpo de los rotitos Luego que cortemos todo esto Nos va a quedar Igual al que ya les había mostrado anteriormente A este rosado Lo mismo hacemos con las manitos Y aquí las tenemos marcadas Ahora vamos a recortar el cuerpo o la camisita de nuestro títere La recortamos Donde la marcamos Sucesivamente hasta que nos queda así De esta forma La camisita o cuerpo de nuestro títere Tenemos la cabecita de nuestro títere Que va a estar formada por una bolita de anillo Con un marcador Vamos a ir pintando todo lo que serían los ojos del títere La nariz Y la boca Por supuesto esto lo podemos hacer de la manera que más nos gusta Le podemos colocar pestañas La sonrisa Como queramos hacer la cara Pero vamos a continuar con el otro proceso Que sería el cabello El cabello se va a realizar con estambre Como vamos a utilizar el estambre De esta forma Le vamos a poner en los cuatro dedos Le damos vueltas Y vuelticas Y vueltas Y vueltas Hasta que nosotros veamos que está bien el cabello Lo cortamos Así Lo cortamos Aquí así En el mismo estambre Cortamos una pieza La amarramos En el medio Listo Y le recortamos los extremos Bienvenidos a la tercera feria internacional Y aquí tenemos Los pelitos o cabellos De nuestro títere Ahora los chicos nos van a acompañar A ver cómo se realiza el títere El cabellito pégalo ahí Ponlo encima de la pera Y lo aplastas Eso aplastan un poquito Eso Muy bien Ahora déjalo acá que se seque Vamos a echar aquí ahora Ya tenemos la cara de nuestro títere lista Le colocamos el cabello Lo vamos a pegar De esta manera Con nuestra pega Vamos a comenzar Por pegar el cuerpo del títere Sin colocar la pega en los extremos inferiores Esta parte y esta parte Entonces lo hacemos de esta manera Luego que ya tiene pega En todos los bordes Vamos a tomar nuestras manitos Mirna unas manitos por favor Nuestras manitos Derecha a izquierda Y vamos a colocarlas En nuestro títere De esta manera Cerramos Tenemos lista la camisa De nuestro títere Con sus respectivas manitos Mira que las dos manitos Quedan igualmente Se quedan de un dedo para arriba Y un dedo para abajo A ver Voy viendo A ver ¿Cómo está quedando? Bien 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 La parte de abajo del títere Con lo que no pega igualmente En los extremos Vamos a quitar aquí dentro En uno de los lados Para poder cerrarlo De esta manera Con el palito de altura Lo colocamos por un hueco Que vamos a abrir En la camisa Para poder introducirlo Y aquí Vamos a colocar La cabeza Colocando pega En la parte Inferior Y lo colocamos En esta parte De nuestro palito Pusinamos un poco Para que seque Y está listo el títere Mételo por ahí Al revés La pulita para arriba Empújalo Mételo por ahí Al revés Y al revés Y al revés Un poquito Hola Chotico Y vengo de repollarnos Un lugar Gracias Para ver Para ver Todos los títere Para ver Para ver Eso Está precioso Digan chao Con los títere Digan chao 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 Bueno amiguitos Y como pueden ver Así se realizan Nuestros títere Para que todos ustedes Puedan hacerlo en sus casas Y divertirse como nosotros Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.